No todo es turismo de sol y playa en la Costa del Sol. Las actividades náuticas han llegado con fuerza a la región, desde cursos de iniciación al buceo a exhibiciones de paddlesurf o kitesurf. Todas estas actividades están presentes en la primera semana náutica, Sol Marina, un evento que tiene como objetivo convertir a la Costa del Sol en un referente del turismo náutico en el Mediterráneo. Así lo destaca la presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid. Es un turismo que viene a lo largo de todo el año, con lo cual también se cumplen los fines que se persiguen por todos los responsables y instituciones con competencia en turismo en la Costa del Sol, que somos un destino para los 12 meses del año. El turismo deportivo en el que se incluye el náutico supone entre el 8 y el 13% de la oferta de la zona. Con poco más de 100 kilómetros, el litoral de la Costa del Sol cuenta con 3.500 puntos de atraque y casi 80 empresas de venta de embarcaciones náuticas. ¡Gracias!